¿Qué es la parte positiva y la parte negativa? ¿Qué es la parte positiva y la parte negativa? El mercado europeo son bastante similares. Nuestras exportaciones se concentran en alimentos principalmente, alimentos y pesca, si cabe la diferenciación. Y después están los otros productos que en suma son más o menos un 15%, 20% máximo por mercado. La parte negativa, y les cuento que en mi vida profesional he sido profesor en la universidad y dictaba cursos de 7 de la noche a 10 de la noche. Y para la última hora yo tenía que pedirle a mis alumnos, vamos a hacer un poco de ejercicio. Entonces teníamos que concentrarnos mucho, hacer un poco de meditación y obviamente flexiones también para poder de alguna manera desestresarnos y poner un poco más de atención en lo que yo iba a hablar. No les voy a pedir que hagan lo mismo, pero en todo caso es una de las situaciones que se presentan. A mí me toca hablar del mercado ruso y voy a hablar lo bueno, lo malo y lo feo de Rusia en términos generales. Las estructuras de nuestras presentaciones son prácticamente iguales y he tratado de diferenciar, hablando un poco más de la situación actual, después del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Entonces empezamos y como van a ver la estructura es la misma, los aspectos generales del mercado, el tema de tendencias y oportunidades y qué hemos hecho nosotros. Bueno, también contarles de que yo estoy en Rusia desde el 2 de junio del 2021, después de haber estado en Milán. Entonces he tratado de amalgamar intereses por un lado, capacidades por otro lado, competencias por otro lado, con la oficina que yo encontré en Rusia y que hemos ido de alguna manera haciendo cambios que sean más proclives, digamos, a nuestro interés. Entonces, lamentablemente el 24 de febrero del 2022 se generó este conflicto y obviamente todas las expectativas que teníamos con Rusia cuando me mudé para allá y el ambiente y las perspectivas que podíamos tener cambiaron de rumbo, por decirlo de alguna manera. Bueno, hablar de que Rusia ocupa 11 usos horarios es el país más grande del mundo, es inmenso por decirlo menos. Tiene un sistema de gobierno de República Presidencial Parlamentaria Federal, la estructura administrativa consta de 85 unidades administrativas, o sea, son pequeñas repúblicas que inclusive, básicamente como son las regiones acá, ¿no? Bueno, ustedes conocen al famoso jefe de Estado de Rusia, creo que para nadie es secreto. El idioma oficial es el ruso, un idioma bastante, bastante complicado. Y me permito en este momento presentar a mi asistente, es Vladimir Kucheryavik, ruso, habla perfectamente el español, doctor en lingüística, o sea, ha tratado de enseñarme ruso pero no ha podido, pero en todo caso es una ayuda inmensa, digamos, para lo que hemos venido haciendo en Rusia. El idioma es el, bueno, ya está la moneda, el rublo, que también quisiera pararme 30 segundos. Después de la guerra, o antes de la guerra, el rublo estaba, o el dólar estaba a 75 rublos por dólar, más o menos, y llegó a cotizarse en el mercado en las primeras dos semanas del conflicto en 150 rublos por dólar. A los dos meses el Banco Central implementó, el Banco Central ruso, implementó una política, bueno, de guerra, por decirlo de alguna manera, y el rublo bajó a 58, a 52 rublos por dólar. Entonces, imagínense esa amplitud, cómo subieron los precios en dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, hoy más o menos está en 90 rublos por dólar. Las principales ciudades están Moscú, Krasnodar, Kazán, San Petersburgo, etcétera. O sea, es, todas ellas, muy lindas, muy bonitas. En realidad, Moscú es, para mí, una de las ciudades más bellas del mundo, súper segura, súper bien conectada internamente, digamos, con un servicio público súper eficiente, donde bien, digamos, si sumamos la población que vive en Rusia, más la población flotante, son más o menos 20 millones de personas, ¿no? Dos terceras partes del Perú viviendo en una ciudad. Dentro de algunos, algo importante, antes de pasar a esta, es la distribución etaria. Rusia, o la población rusa, es relativamente joven, porque si sumamos los porcentajes, más o menos, el 75% de la población ha pasado su vida, o al menos la mitad de su vida después de la época soviética. Entonces, esa población, si quitamos a los millennials, a la generación X y a la generación Z, que son los que hoy día y en prácticamente todo el mundo dirigen las tendencias del mercado, todavía queda, digamos, el recuerdo del tiempo soviético, lo cual se acrecienta, digamos, en las generaciones más antiguas como yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa gente todavía tiene y extraña realmente los tiempos de la Unión Soviética. Pero concentrémonos en ese 75% que ha visto el cambio. Y Rusia realmente ha sufrido un cambio, porque la generación de los 90 fue una generación prácticamente perdida. Había un desorden general. Yo la primera vez que fui a Moscú fue en el año 92, y realmente la gente estaba perdida. Era una ciudad oscura. Las dos veces que fui, fue en noviembre el peor mes en Rusia, oscuro, lluvioso. Y en ese tiempo la ciudad no tenía el mantenimiento que tenía hoy en día. Y la gente realmente perdida, la gente que había trabajado para el Estado. Prácticamente todos trabajaban para el Estado y se quedaron sin chamba. En fin, estaba por acá. Bueno, estos son números que al final de cuentas, inclusive el tema de población, ¿no? Estamos hablando de más o menos 150 millones, grosso modo. Pero esos 150 millones que aparecen en las estadísticas, ¿cuánta gente ha salido de Rusia con el conflicto? 20%. Hay algunas cifras que van hasta 30%, otros dicen 15%. Por no estar de acuerdo con la situación, por varias razones. Desde los llamamientos para servir, digamos, en el frente, hasta gente que políticamente no está de acuerdo con las medidas que se han tomado, ¿no? En comercio exterior tiene una balanza superavitaria. Rusia tiene muchísimas reservas, ¿no? Y puede darse el lujo de gastar dinero en muchas cosas que muchos países no lo pueden hacer. Tiene unas finanzas muy sólidas. Y para seguir con el modelo de las presentaciones que hemos venido viendo, a nivel de Latinoamérica, Perú es el quinto destino de las exportaciones rusas, luego de Brasil, México, Ecuador y Argentina, y así como el séptimo proveedor de importaciones luego de Brasil, Ecuador, México, Argentina, Paraguay y Chile. Bueno, Brasil es un país que, inclusive, desde su posición oficial, ha sido distinto, digamos, a muchos países. Se ha inclinado a hablar favorablemente sobre, digamos, las acciones del gobierno actual. Ecuador es un caso especial. Ecuador, prácticamente la mitad, el 90% de las exportaciones ecuatorianas de banano, van a Rusia, ¿no? México, que bueno, tiene algunas líneas que son, que hacen los números, por decirlo de alguna forma. Argentina, también, de igual forma, en Argentina, mucho de Argentina es de la industria láctea, por ejemplo, para reemplazar lo que sucedió con la toma de Crimea en el 2014, que se cerraron una serie de mercados para productos provenientes de Europa, ahí entró Argentina, entró Argentina, entró Uruguay, entraron otros países, ¿no? Y bueno, Paraguay y Chile, que son más o menos competencia nuestra en algunos productos. El comercio exterior, y centramos solamente en el círculo rojo y las variantes que van desde rojo oscuro hasta gris oscuro. Esas son las exportaciones de Rusia, y como ustedes pueden ver, se concentran en materias primas. La parte de hidrocarburos, hierro y acero, fertilizantes, aluminio, madera, peces y crustáceos. Son competencia nuestra en el sector pesquero, por ejemplo, pero mucho para lo que es el mercado europeo, fundamentalmente, y también los negocios que hacen con el este, con Asia. He querido acá juntar, para tener una idea general, de dónde van las exportaciones rusas. Estas son cifras de 2022. 5% en las Américas, 40% en Europa, 53% en el Asia. 2% en África y Oceanía. Y ahí más o menos están ocupando los lugares principales, Estados Unidos, Italia, China y Egipto. Ojo, que ahí en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos se demoró bastante en aplicar la sanción de no aceptar petróleo crudo de Rusia, por ejemplo. Y de ahí es que aparece esa cifra. Y en cuanto a las importaciones, las sanciones en América, Brasil, de Europa, ¿qué quedó ahí? Alemania, de Asia, China y de África, Egipto. Egipto es uno de los socios comerciales más importantes actualmente, y después vamos a hablar del rol que está cumpliendo Turquía. Con las sanciones han habido ganadores y perdedores. Vemos el comercio 2021-2022. Y en el 2022, o en el 2021, India pasó, o ha tenido un crecimiento del 203%. En el caso de Turquía, del 96%. De Indonesia, 33%. De China, 30%. Y de Italia, y es increíble. O sea, todavía hay muchos productos italianos en Rusia. Y los italianos tienen sus formas de hacer negocios, y sus propias políticas que, digamos, corren en paralelos, en curvas paralelas de las decisiones que se toman como Unión Europea, por ejemplo. ¿Y cuáles son los perdedores? El Reino Unido ha bajado 72%, Estados Unidos 54%, Polonia 25%, Corea 22% y Alemania, que son países que se han alineado con la país, con las políticas de la OTAN y sus socios, ¿no es cierto? El comercio entre Rusia y América, y ahí estamos viendo cómo ha crecido o ha decrecido, y estamos hablando del comercio total, por si acaso, no es el comercio, son importaciones y exportaciones. En el caso de Bolivia, se ha incrementado 54%, en Brasil 34%, y el resto son negativos, y nosotros estamos más o menos en 40%. Ahora, ojo, muchas de estas estadísticas son estadísticas oficiales que se alimentan de la información que entregan las aduanas del país. En este caso, nuestro país entrega la aduana, la SUNAT, ¿no? Y es cosa interesante que nos va a servir para también tratar de interpretar o de entender las siguientes diapositivas que vamos a mostrar datos estadísticos, donde nosotros hacemos el análisis en función de nuestros números, que no necesariamente son los números que tiene la aduana rusa, porque la aduana rusa, a diferencia de las aduanas de otros países, considera el origen del producto. Sabemos de que muchos de los productos, por ejemplo, de agro, van por transporte multimodal, llegan a Rotterdam, y de ahí se van por camión hasta Rusia. Para nosotros es una exportación a Rotterdam, para los rusos es una importación de Perú. Y encontramos cifras, por ejemplo, vamos a ver en el caso de agro, que la cifra es más o menos 49 millones, cuando en realidad, si vamos a la aduana rusa, son algo así como 99 millones. Entonces, hay diferencias que probablemente nos hagan ver de una manera miope, o en todo caso astigmata, en cuanto a las cifras, ¿no? Concéntrese en el gráfico. Eso es cómo se ha comportado el comercio entre Rusia y el Perú. Las exportaciones rusas son las rojas, las exportaciones peruanas son las grises. Y los detalles los vamos a ver en las siguientes. Pero, o sea, esa caída grande que hemos tenido el año 22, obviamente es parte de, como resultado de las sanciones y de otros problemas que los vamos a ir viendo. El intercambio comercial, bueno, ahí tenemos una balanza comercial deficitaria. Son 180 empresas participantes en el comercio o en las exportaciones de Perú a Rusia, con un descenso de casi 26%. Ha habido una caída de menos 38% en tema de productos y en regiones 24. De las exportaciones totales, 95% es de productos no mineros metálicos y el resto, bueno, de productos tradicionales. Y en el caso de los mineros no metálicos, si sumamos, y esas son cifras muy similares a las que han mostrado mis colegas, o sea, si sumamos lo que es alimentos más o agro más lo que es pesca, estamos hablando de cuántos, 90 y tantos por ciento. Y eso se va a repetir, o sea, después me sigue mi colega Juan Luis, y la verdad es que va a mostrar casi casi el mismo cuadro. En cuestiones de regiones tenemos prácticamente toda la costa, y esto es lógico porque lo que exportamos son fundamentalmente frutas y verduras frescas y productos del mar. La composición, digamos, de las empresas, ha habido una caída del 18% en las exportaciones de las empresas grandes, siendo el 47%, digamos, la composición dentro del paquete de empresas, de la empresa grande, y de ahí vienen las pequeñas, las medianas y las micro. Ahora, eso sí, ya creo que vamos entrando en vena y lo que quiero transmitir en cuanto, digamos, a Rusia como un mercado. Habla de que es una economía rica, es una economía estable, a pesar de que muchas de sus reservas están capturadas por el sistema internacional. Como decía, tienen muchísimo dinero, muchísimas reservas, que les permite crear situaciones muy favorables para quien quieran crearlos. Es la décima primera economía a nivel mundial. Bueno, el tema de reservas está ahí, tiene una bajísima deuda pública, una población relativamente joven, eso es lo que hablábamos en la distribución etaria, 70% menor de 55 años. Y en las metrópolis, que es donde se concentran, digamos, los profesionales, existe una amplia clase media que establece segmentos y nichos de mercado para productos de calidad y de alta gama. Y el consumidor, en términos generales, está ávido de nuevas experiencias. Y esto se refleja, digamos, en la comida, en la vestimenta, en los autos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, como desventajas, podríamos hablar que la economía sigue siendo muy dependiente de los precios de sus materias primas. Vemos prácticamente que casi el 90% de sus exportaciones son materias primas. La confianza de negocios en el sistema legal, como herencia, digamos, del sistema soviético, es bastante alta. Temas de propiedad intelectual existen y es una fuerza de tendencia. Hay muchos fake products o productos falsos. Y obviamente las tensiones geopolíticas han definitivamente cambiado el escenario del mercado, causando inflación por un lado, carencia de determinados productos por otro lado, etcétera. Y hay una limitada capacidad. Uno sale, digamos, de los centros metropolitanos y es un tanto complicado comunicarse. Y si uno en realidad quiere buscar alguna, o tiene alguna esperanza de comunicación, tiene que buscar a la gente joven. Desde el año 2000, la enseñanza del inglés es obligatoria en los colegios. Entonces uno tiene que ir a un millenial. No hay forma de poder comunicarse con alguien más antiguo. En cuanto, y el cliente, o sea, estaba hablando del cliente en general. O sea, esto es la parte del businessman, el hombre de negocios. Y es bien británico. O sea, las costumbres son bien británicas de los rusos en esto. Es exigente en la puntualidad, por ejemplo, la hora británica. O sea, espera una comunicación corta, no necesariamente corta, pero muy precisa y directa. Y cuando dice no es no, pues cuando dice sí, sí, o sea, no existe esos, digamos, esconder, digamos, una real situación. Lo mismo sucede con las conversaciones telefónicas. Y obviamente busca profesionalismo en la comunicación, ¿no? Que es muy importante. O sea, el comprador normalmente es un comprador técnico que espera que el vendedor hable su propia jerga, su propio idioma, ¿no? Y acá no es una disculpa, pero muchas veces me dicen, oye, pero queremos saber, pues, de qué tamaño es esa empresa, cuándo vende, cuánto compra, cuáles son sus clientes, etc. Es súper, súper reservado en cuanto a la información que ellos consideran crítica y reservada, ¿no? El consumidor, prácticamente estamos hablando de las mismas tendencias que mis compañeros han mostrado. Existe, pues, bueno, la canasta de compra, digamos, de los consumidores a partir del 2000, ¿sí? Cambió drásticamente con la aparición de marcas europeas, marcas americanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y más o menos como que se comporta, sobre todo, el consumidor de la parte europea de Rusia sigue los mismos patrones que el consumidor europeo. Entonces, simplemente repito, considera primordial que el precio del producto para una misma calidad. En la mayoría de los casos opta por la opción más barata. Es cada vez más exigente con la calidad, sin necesariamente pensar en que ese producto premium tenga un mayor precio. Y eso está sucediendo en Europa a nivel general. Prácticamente lo premium, digamos, lo orgánico, lo free from, etcétera, etcétera. Y Charo, me hace acordar, no está Charo acá, pero me decía, cuando hablaba con sus compradores, oiga, la sostenibilidad cuesta, ¿no? Pero eso no necesariamente es esperado, respetado por el canal comercial, ¿no? Bueno, hemos visto que, y es una tendencia también que las compras se hacen cada vez más en línea, prefiere formatos de tienda de conveniencia, porque sí, el ruso, sobre todo el ruso de las metrópolis, es una persona que anda bastante apurado. No es como en Japón, exactamente, que caminan más rápido. Pero sí caminan rápido, ¿no? Y están siempre, siempre tienen cosas que hacer, ¿no? Bueno, no voy a decir nada de Vladimir, o sea, Vladimir trabaja conmigo y a partir de las 6 de la tarde que termine el horario de la oficina, me dice, me tengo que ir porque tengo hoy día gimnasio. Al día siguiente tengo una clase de cata. El de otro día, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, sobre todo la gente joven, y él es millenial, tiene muchas actividades, digamos, fuera del tema laboral. Bueno, trata de alimentarse en forma sana. Y uno de los temas que está sucediendo es que cada vez se casan más viejos, ¿no? Entonces, sí se casan, ¿no? Y otra de las cosas es que tampoco tienen muchos hijos como era antes. Prefieren, como en toda Europa, los pets, las mascotas. La situación del mercado, y creo que acá me voy a detener un poquito más. Como efecto de las sanciones, prácticamente mil entre empresas y marcas han salido del mercado. Hay el renacimiento de la industria laboral con una ayuda muy franca y directa e intensiva de líneas de crédito baratas, créditos fiscales, etcétera, etcétera, de parte del gobierno. Y ahí estamos hablando de la industria de confecciones, por ejemplo, la industria metalmecánica, la fabricación de muebles, todas esas cosas, ¿no? Y esto genera, digamos, oportunidades para países no hostiles donde está, digamos, el Perú para ocupar, de alguna forma, esos nichos o segmentos de mercado que han dejado las marcas que han salido de ella, ¿no? Sí, hay un tema, digamos, logísticos. Antes teníamos, de acá del Perú, servicio de cuatro navieras que abastecían puertos rusos. Hoy solamente queda una. Y, obviamente, la capacidad de bodega no es suficiente para todo lo que se quiere exportar de acá. Entonces, uno tiene que hacer cola. Y cuando tiene que exportar productos frescos, pues ese es un dolor de cabeza. Por eso, muchos de los productos que entran de esas categorías entran por Rotterdam, fundamentalmente. Y hay también problemas de pago. ¿Qué ha sucedido? La primera semana con la primera semana, son 11 paquetes de sanciones que ha sufrido Rusia. Hoy día es el país más sancionado. Pero en las primeras sanciones, aparte de cancelar las comunicaciones, bueno, la conectividad aérea, dentro de las primeras sanciones, se sancionaron a cinco de los principales bancos rusos, que movían más o menos, yo diría que entre el 75 y el 80% del comercio internacional ruso. Lo sancionaron saliendo del SWIFT, o sea, que limitaron todas las operaciones bancarias internacionales. ¿Qué hizo el sector privado, fundamentalmente, migrar hacia otros bancos que no estaban sancionados? Ahora, ¿cuántos bancos sancionados hoy día? 38, 40, pero Rusia tiene 440 bancos. Entonces, se sigue, ahora, estas sanciones probablemente sigan. Pero han nacido, bueno, eso lo voy a decir luego, pero han nacido nuevas modalidades. Muchas de las empresas sacaron lo que podían sacar, abrieron cuentas en bancos fuera de Rusia, y es desde ahí donde pagan. Ha aparecido un nuevo negocio, intermediarios financieros, que son desde personas hasta empresas, que tienen cuentas en otros bancos, o perdón, en otros países, y cobran una comisión que va entre 4 y 7% del valor de la factura, reciben pagos en rublos, y ellos se ocupan de pagar al proveedor, por ejemplo. En el mercado, bueno, ya hablamos de lo que es la población joven, el alto poder adquisitivo en las metrópoles, un balance de precio-calidad, branding, muy importante. Y bueno, ahí un poco como que choca el tema de branding con el tema de propiedad intelectual. Pero las marcas posicionadas en el mercado, pues son las marcas más caras, y el consumidor ruso, en términos generales, prefiere, aunque pague un poco más, por marca. Hay un... Bueno, el tema de compras en líneas, ya hablamos, y un segmento de alta gama importante. Creo que en la primera diapositiva, no sé si se dieron cuenta, pero en el extremo superior derecho, en Rusia viven 60.000 multimillonarios, perdón, en Moscú. Entonces, yo creo que es un mercado bastante interesante. Lo que sí, vemos que en determinados, bueno, en realidad en todos los segmentos, hay una limitada presencia de la oferta peruana. Y después vamos a ver lo que son oportunidades, etc. Debilidades, hábitos y costumbres heredadas de la época soviética, grupos de poder muy poderosos, que de alguna manera, pues intervienen de formas que pueden hacer complicar un negocio, la inseguridad en los negocios que veíamos inicialmente, la burocracia masiva, que va desde la documentación excesiva, permisos, certificaciones, etc., etc., etc. Y esto es un aspecto positivo. En la mañana, mi colega de la oficina de Londres habló de las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Perú, que en sí son las más antiguas, pero hay que recordar que en 1863, con un intercambio de notas entre el zar Alejandro II, creo que era, y el presidente activo de ese momento en el Perú, Manuel de los Heros, intercambiaron unas notas. Y desde ahí se considera, al menos para el tema diplomático, el nacimiento de las relaciones con el Imperio Ruso en ese momento, que después fue en el año 69, que realmente ya se hizo, digamos, la formalización de las relaciones entre Perú y la Unión Soviética de ese tiempo. Y esas cosas han permanecido en el tiempo. Pero siempre hemos tenido muy buena relación con Rusia en términos generales. Perú y Rusia son miembros de APES, que, digamos, de alguna forma, provoca una plataforma de conversación, negociación, etcétera. Y tenemos pendiente de retomar el acuerdo comercial entre el Perú, porque estábamos trabajando en dos frentes, entre el Perú y la Unión Económica Euroasiática. Y la otra vertiente era trabajar como comunidad andina y la Unión Económica Euroasiática. Esas plataformas de ahí nos permiten, en todo caso, prever o en todo caso, estar emperanzados en que todas estas cosas sirven, porque tengo que informar de que el ruso, o el ruso, o Rusia en todo caso, es muy consciente y muy demandante de gestos. Y eso nos permite tener, digamos, una mejor relación. Propuestas de solución, hablamos en logística y pagos, que son los problemas más críticos, digamos, en estos momentos, o que provocan mayor temor en el exportador peruano. Se les recomienda, digamos, cómo es utilizar rutas alternativas para el tema logístico. Turquía se ha convertido en uno de los principales hubs de abastecimiento para Rusia. Hay mercadería que viene de Europa, entra a Turquía y de ahí camina para Rusia. Y hay otros corredores logísticos, por ejemplo, el que hablamos a través de Vladivostok. es más largo, es más caro, pero es un servicio que en estos momentos, para sobre todo carga contenerizada y de alimentos, puede servir, en especial para lo que es pescado congelado, por ejemplo. Trabajar con clientes que disponen de cuentas en un tercer país, bueno, es la parte más fácil. Y hay otro tema de que de acuerdo a la composición bancaria del Perú, hay bancos que están rechazando pagos que vienen de Rusia. En realidad, hay un banco. Pero si uno es cliente de ese banco, tiene que preguntar, y yo recomiendo que lo pregunte cualquier banco con el que trabajen, si es que aceptan pagos de Rusia o no. dicen que para un vendedor la condición de venta más propicia, más favorable, es que le paguen por adelantado. ¿No es cierto? Para un comprador, que me den la mercadería en consignación y voy pagando poco a poco. Y sí, o sea, Rusia, hacer negocios con Rusia ha cambiado bastante y porcentajes, por ejemplo, para frutas fracasas, que normalmente pagan el 40, 50%, se han ido el 80% de pagos por adelantado. Y otra de las cosas con la unión política que existe o la relación política entre Rusia y China, el yuan está siendo considerado como de una manera muy importante y se están haciendo muchas operaciones en yuanes para importar a Rusia y para exportar también. En promoción y comercialización tenemos un mercado de los cuales ya le he hablado de características tiene. El mayor dinamismo está en el sector empresarial, o sea, se requiere mayor dinamismo en el sector empresarial peruano en visitar el mercado, para eso estamos nosotros ahí, en participar en eventos comerciales, en hacer investigación de mercado, que también para eso estamos nosotros ahí, utilizar canales de acceso directos e indirectos, agentes, representantes, fulfillment companies, Charo, Joan, han mencionado el tema de que hay empresas cuyo negocio principal no es la importación y ellos están ávidos por comprar, pero quieren que la mercadería esté puesta en el país y realmente pagan precios bastante altos, pero no van a entrar definitivamente en boutiques, tiendas de alimentos, bebidas, pisco, o sea, me dicen ¿por qué no hay más marcas de pisco en Rusia? ¿por qué no hay más marcas de pisco en Europa? En Europa un poco como que ha cambiado la cosa porque hay muchos que se han aventurado a tener stock en Rusia, en Europa, pero son embarques de un contenedor o dos contenedores de pisco, etc. Chile tiene varias marcas de pisco en Rusia pero Chile vende cantidades navegables de vino y en un contenedor de vino pues que le metan una paleta de pisco no cuesta mucho más si nosotros queremos exportar una paleta de pisco en carga consolidada nos va a costar pues un ojo de la cara y nuestro producto siendo mejor va a ser muchísimo más caro y todavía no es que se conoce digamos o se reconoce la calidad del pisco toman pisco creo que cometí un error el aguardiente chileno disculpen tiene mayor presencia que el pisco que el pisco nada más no es necesario decir peruano pero en fin adaptación ajustes a diseños tallajes colores etcétera que son características únicas del mercado cumplir con las exigencias locales y esto sucede para cualquier tipo de comercio y pulcritud en la elaboración de documentos y la puntualidad en y sobre esto realmente las autoridades rusas son bien exigentes bien un punto de más una coma de más en certificados sanitarios documentos etcétera pues paran la importación y sacar digamos la mercadería cuando ha sido detenida es un parto sinceramente integración es una recomendación que nosotros pensamos que habría que evaluar iniciar o proseguir con la negociación de los acuerdos comerciales con la unión económica euroasiática y con Rusia y obviamente aprovechar la plataforma del APEC tendencias y oportunidades y acá quiero pasar bastante rápido porque son números y la metodología que se ha utilizado acá es básicamente por un lado analizar las estadísticas que tenemos de exportación con fuentes sunat y por otro lado hacer un cruce de lo que compra Rusia y lo que exporta Perú o sea la oferta exportable peruana versus lo que compra Rusia y este es el resultado o sea en temas de agronegocios vemos que había una caída sobre todo del 21 al 22 razones ya las hemos mencionado hay una ligera caída en el periodo enero mayo del 2023 el 65 de las exportaciones no minero metálicas pertenecen al sector agronegocio son 135 empresas 42 productos y los más populares los que tienen mayor flujo son uvas frescas palta café en grano y mango fresco mango exportamos hace 50 años a Rusia uno de los productos que no se ven acá pero lo vamos a ver cuando veamos oportunidades en el sector de pesca prácticamente hemos incrementado en el último trimestre o en el trimestre en el periodo enero mayo pota merluza y caballa son nuestros principales productos de exportación en el sector textil hilados hilados tanto para uso industrial como para tejer a mano y son hilados de alpaca fundamentalmente y alpaca y mezclas con acrílico prendas para bebés demás tejidos de algodón y alpaca tenemos como decía o sea Rusia tiene bueno va a tener una mejor industria textil pero yo vengo trabajando en el sector de comercio exterior hace un montón de tiempo y gran parte de mi experiencia profesional ha sido en el sector textil y Rusia siempre ha sido un destino desde que empezamos a pagar deudas con productos en los años 90 o 80 perdón han sido destino de productos textiles pero fundamentalmente insumos para la industria textil y eso se mantiene producto más popular digamos son los t-shirts en el sector de manufacturas diversas hacemos pues norvixina vixina carmén de cochinilla colorantes de origen vegetal maderas molduradas etcétera y eso es más o menos lo que está sucediendo en ese sector oportunidades comerciales en el negocio un producto que está rompiendo el mercado en Rusia es los arandanos los blueberries en cítricos también tenemos una presencia interesante en mandarinas satsuma principalmente el kion o jengibre y ahí está la característica de si bien es cierto existe una competencia inmensa de China independientemente de esa no necesariamente principio negado de eliminar la relación con China China es el principal o uno de los principales socios políticos comerciales de Rusia pero nuestro valor agregado diferenciación es que nosotros producimos y exportamos kion que por un lado es más fuerte y segundo que es orgánico entonces tiene un mercado muy particular bueno mango y cacao en grano que venimos exportando desde hace un buen tiempo para atrás y ahí también tendría que mencionar que hay sucedían sucedáneos del cacao como pasta molduras polvo de cacao masa etcétera mantequilla o manteca de cacao en textiles sigue siendo los t-shirts las prendas de algodón para bebé el tema de suéter de punto de fibra de alpaca accesorios y mantas productos para el hogar bueno en mantas tenemos lo que pasa es que si uno va a la partida arancelaria en mantas va a encontrar chales, chalinas todo lo que es tejido digamos a lo largo entonces hay algunas cosas que son más gruesas que se utilizan como mantas y hay otras que se ponen encima chales y todas esas cosas en manufacturas diversas Rusia es uno de los principales países exportadores de madera pero son maderas de otro tipo son coníferas fundamentalmente que son que tienen uso estructural pero para pisos y todas estas cosas hay un mercado interesante hablábamos de las otras casas Joan manifestaba las casas fuera de la ciudad en Rusia se llaman dachas y las dachas son cada vez más sofisticadas por decirlo de alguna forma bueno sigue el tema de colorantes el tema de ingredientes naturales para la industria cosmética que hoy dada digamos la reducción de stocks de marcas conocidas internacionalmente sirven para abastecer la industria local cosmética y bueno hay preparaciones tensoactivas y cosméticos naturales ahora yo sinceramente si bien es cierto eso importa o importaba Rusia en su momento yo creo que ese es un mercado que va a ir siendo cubierto por la producción local dado de que ese renacimiento de la industria ligera que les había manifestado acciones de promperión Rusia y probablemente acá termino y no quiero aburrirlos mucho con esto pero este es un resumen de lo que nosotros o sea que hicimos cuando llegamos a Rusia faltaba muchísima información de mercado o sea a diferencia del mercado europeo el otro mercado europeo el que hemos estado escuchando en Rusia había poca información y no es un mercado maduro prácticamente para nada excepto para mango todos los otros productos son productos que han venido ingresando y una de las cosas que hemos hecho es que necesitamos información básica y nos hemos concentrado en generar estudios perfiles de mercado fiches mercado producto etcétera etcétera que los hemos enviado para acá y se ha diseminado en el sector empresarial viendo que van desde canales de comercialización impuestos que pagan certificaciones y todas las características que debe tener el producto inclusive hay lista de quienes son los principales jugadoras en el canal comercial y hemos hecho bueno ahí están hemos participado en seis ferias en agronegocios básicamente son dos las ferias muy importantes en ese sector una es Prodexpo que es normalmente en febrero y la otra es World Food Moscow que es en en septiembre en textil vestimenta hemos estado y ahí es un poco de también textiles para el hogar estamos en una feria recién estamos empezando a participar en ferias y esto estamos hablando de los últimos dos años o sea anteriormente se había presentado en ferias con muestras de oferta exportable pero no había digamos una estrategia real para poder concretar ventas y con estantes de oferta exportable si bien es cierto se puede mostrar la imagen se puede mostrar el producto pero no hay quien negocio porque nosotros y alguien lo dijo también nosotros somos agentes de cambio no agentes digamos en la parte digamos de promoción pero no cerramos negocios no discutimos características técnicas no acordamos precios no acordamos tampoco condiciones etcétera etcétera y eso es una actividad o una función puramente empresarial y si falta eso pues la feria no puede tener resultados económicos pero sí de imagen que tienen otro tipo de indicadores bueno podríamos centrar qué cosa es lo que hemos hecho en agronegocio qué cosa es lo que hemos hecho en vestimenta qué cosa es lo que hemos hecho en pesca qué hemos hecho en manufacturas diversas estas presentaciones quedan con ustedes si tuviesen algún comentario alguna pregunta creo que a partir de mañana y por cuántas son 25 citas que tenemos entre mañana y pasado mañana bueno 25 yo 25 vamos a poder atender a 50 empresas que tengan cualquier tipo de inquietud o información más precisa más elaborada del mercado ruso muchas gracias por su atención y es un placer estar acá con ustedes bicentenario del perú dos mil veinticuatro con punche perú gobierno del perú porque no